¡Suscríbete al canal! La sesión terminó o empieza en una tienda Los jugadores le mandan al DM lo que quieren comprar por privado Y listo, esa situación se ignora Pero por otro lado, tal vez rolear una tienda está bueno Armar la tienda para el DM es medio molesto Porque tiene que tener el precio de todos los objetos Generalmente la economía que está en el libro Como está armada en el libro No se suele usar para muchas aventuras Mucho menos la homebrew Que cada DM tiene su forma de ponerle precio a las cosas En base a lo que esta persona considera correcto Pero por otro lado está divertido Jugar vendedores O vendedores digamos O agresivos o malos O divertidos y al menos Que les gusta que vengan a comprar Tal vez alguien abrió su tienda Y los primeros clientes son los jugadores Y estar de contento Y les ofrece cosas Y les regala Y les dice ¿Cuáles son las primeras personas que me compran algo? Eso también es divertido Y Entiendo digamos Que tal vez no avance la historia Tal vez no No se genere un Miento fuerte en la trama Pero también es un momento Aprovechable Como DM Seguro Depende Depende más o menos Lo que necesiten Si necesitan hacer Ahorrar tiempo Para dedicarle A si Algo está pasando Y tenemos que ir a comprar Y salir Bueno Si Pueden incluso En el mismo momento de juego Le dan al DM la lista El DM les dice Bueno Sáquense tanta plata Y vamos Mr.Halloween Amo los Goblins ¿Qué opinás de un Goblin como personaje? A mí también me encantan los tragos Son sumamente divertidos Además La raza ya está hecha La raza ya está hecha O en Day de Quinta Edición O en Pathfinder Que tiene que estar O en Resurgir el Dragón incluso Lo que tienen Lo interesante de los tragos Es que tienen como Todo este Este Trabajo anterior Digamos De todas las historias de los tragos Tienden a hacer algo malo Tienden a ser De idiotas Pero Siento que es una raza Con mucho mucho potencial De hecho Muchos personajes Interesantes En Las historias terminan Siendo uno de estos Que Buscan la manera de reivindicarse Que Si Aprovechenlo Aprovechenlo Les va a dar situaciones divertidas Sin parar Eso es seguro El trago Ahora mismo Creo que nunca tuvo un trago En la Pero bueno A ver oportunidad Fue la anécdota del trago Pero había Hubo un trago una vez Y Déjame revisar ya mismo Rápido Cuáles son Cuáles son las cosas Que No los stats Del trago Sino las habilidades especiales Que tiene La raza viene con algo Fue divertido Divertido seguro Y Nos puede dar el trago Esto estoy viendo En quinta edición Están jugando otros juegos Pero En la furia de los pequeños Si señor Eso está re bien Y Podés tomar Podés destrabar O esconderte Como Acción Adicional Eso está buenísimo Además también Siempre Hablan trago ¿No? Y Hablar un idioma Así Puede ayudar En muchas situaciones Sobre todo Si encuentran Enemigos Que Hablen este idioma Y estén Tramando Que justo Tu personaje Entiende todo Y después Le tenés que contar A los demás Y se vuelve importante Es que si Usen tragos Real Real Alex24 ¿Qué razones Tendría Un personaje malvado Para combatir el mal Y unirse a la party De personajes buenos? Bueno Puede haber Un Graban abanico De razones Pero digamos Si es alguien malo Que quiere ayudar A los buenos Podés considerar Que tal vez Se está buscando Alguna suerte De redención Que Vio Digamos Algún mal Más grande Que él Y se dio cuenta Que no era el camino Y ahora está tratando De reivindicarse Y Ocupar Lo último Que le queda Para Para ayudar A los demás O Se dio cuenta Que Una buena manera De derrotar Al más malo Actual Es ayudando a este grupo Para que una vez Que lo derroten Subiré Esto también Está buena Puede ser Y En cuanto a Los personajes malvados Y El egoísmo Que tienen Lo cierto es que No importa Si seas bueno o malo En grupos Se sobrevive Es más fácil No hay con qué darle Sobre todo Supongamos que Sos un Mago malo Vas a necesitar Un grupo Alguien que Adelante tuyo Que reciba Que reciba los golpes Un personaje malo Tiende a ser Alguien Tal vez un poco Más egoísta Que se ocupa Más de Sus problemas Y no de los otros Pero no necesariamente Tiene que andar Pateando gatos Y siendo solo Por la vida Porque es re difícil No importa como sea De estar solo Es muy muy complicado Conseguir cosas solo También Además Fijate Todas las misiones Que el grupo hizo En equipo Las resolvieron Entre todos Si se necesitó De alguna manera Que todos hagan algo Y una sola persona No va a poder Sustituir el trabajo De otras Tres más También digamos Puede encontrar Seguridad en el grupo Puede Encontrar gente Para aprovecharse de Tiene que ser Un poco Tiene que ser inteligente Ir solo Es complicado Sobre todo Digamos Si hay enemigos Más grandes Ir malo de nuevo No significa Estar todo el tiempo Pateando gente En la calle Podés tomarlo Algo como Que necesita Incentivos Más Más importantes Que los otros Para ayudar A otra persona Bueno Me secuestraron El hijo Ok Me secuestraron El hijo Me va a ayudar Cambio Contratá mi servicio No me interesa Si no Si no me pagás Esa sería más O incluso Puedes decirle Bueno No me interesa Directamente Esos son los momentos En los que se demuestra Más el alineamiento Que cualquier otro Un personaje bueno Dice Uh ¿Para dónde se fueron? Para allá Vamos Un personaje malo Tal vez Averiguaría Digamos Si 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 va a pagar El Va a pagar Por rescatar al hijo O incluso Encuentra a los malos Y le dice Che Esto que están haciendo Me gusta Puedo sumarme Encuentro oportunidades Donde Donde Realmente los dos demás No También se pueden Vaquero Si con una party Y el DM Se juntan con la idea De hacer una party De goblins O sea Goblins O goblin Y osgos Tú como DM Qué tipo de aventura Les tirarías O qué tipo de one shot Y Probablemente Esta es una de esas ideas Que surgen Para cuando están todos Matando Donde se risa Tipo Oh ¿Sabes lo que podríamos hacer? Jugar unos trasgos Y qué sé yo Bueno dale Así que si Yo me imagino Que esa es la intención Con la que me dirían Che queremos jugar trasgos Así que trataría De hacer algo Súper divertido Algo como que Algún aspirante A Lord Malvado Está reclutando Ese ejército Y a los únicos Que pudo reclutar Hasta ahora Son a ellos Así que está tratando De sembrar el cabo Y la destrucción Y los manda a ellos A hacer misiones Así que Que tipo los mandaría A robar vacas Poner algo por el estilo Y ellos tengan que resolver Todos los problemas De robar vacas Suena divertido Nota 122 ¿Qué herramientas Tiene un máster Para evitar que un jugador Power Gamer Que solo quiere Reventar el sistema Se salga con la suya? Bien Tenemos un video Entero dedicado A Power Gamers Entero Es uno de los talleres Pero lo cierto Es que vos como DM Tenés todas las herramientas Todo lo que sucede En el juego Está bajo tu contenido Así que vos podés No tener ni miedo A un Power Gamer Estoy leyendo Este juego Que se llama Over the Edge Que no es necesariamente De idea Pero dice algo El juego está diseñado Para que ser Power Gamer Sea fácil No tiene ningún problema El juego En el que el jugador Lo explota el sistema Porque El setting Es un lugar Muy muy malo Y una de las cosas Que hacen los malos Es tomar control De la gente poderosa Entonces El consejo que te da El juego Es dejarlo No hay problema Seguramente Alguien más malo Que él Lo va a intentar Tomar como secuaz O como Por controlarle la mente Y cosas por el estilo Y utilizarlo El juego está Armado así De idea Obviamente es como Un poco más Más justo Si se quiere En ese sentido Pero Vos sabés también Digamos Cuáles son las posibilidades Que tiene este personaje Y vos podés poner resistencias Y demás A los monstruos También no hace falta Que los combates Sean lo único Que vayan a usar Para pelear También puede haber Encuentros sociales En las que haya Interacción Y actuación Interpretación Improvisación Y todo eso O incluso con tiradas Como persuasión Engaño Y tal vez Ese personaje No pueda No sea tan bueno Con eso O incluso Desafivos más Dentro de lo social Algo más político Hay que prestar atención A diferentes cosas Que están pasando En simultáneo Y alguien tiene que Tomar una decisión Evaluando Los problemas Que puede llegar a causar Y tratar de hacer Lo mejor o lo peor O incluso tomar Una decisión Digamos O con este bando O con otro bando Hay Por lo menos Los que me encontré yo Los personajes Por gamer Que me encontré yo Tienden a ser Solo buenos En un aspecto Del juego O tal vez Dos Pero es como Mucho más grande Todo lo que va a pasar Y todo lo que hay Para recorrer Vos Tenés Todas las herramientas El DM Puede decir Termino la partida acá Y se termina la aventura ahí De hecho Si él dice Bueno ahora seguimos Y la aventura continúa Vos tenés el poder De que empiece Y termine el mundo Fantástico este Que crearon Con tu grupo Así que No hay por qué Temerle a un pobre gamer De todas maneras Si es un problema De dinámica de grupo Hay que hablar con esta persona Y comentarle Qué es lo que está generando Qué es lo que te gustaría A vos que suceda Porque No hay Nada malo En que un personaje Sea bueno en algo Para nada De hecho Es algo para celebrar Y de eso se tratan Los personajes Generalmente Todos tiran Para un lugar Y son algo Buenos En una parte en particular Tal vez el Klerio Cura mejor Que el bardo Entonces el bardo Se dedica a otra cosa Pero tenés todas las herramientas Así que Es cuestión de usarlas De otra manera Claro pronens Ayuda Le presenté a mis amigos El rol Por lo que voy a hacer De DM De nuestra primera campaña Mi duda es Cómo alentar a mis jugadores A dirigir la próxima campaña También creo Que en un año Me voy a la uni Y no quiero que dejen De jugar por mi océ Está bien Bien Buena idea Si van a jugar La primera vez Y ya te estás preparando Para que te haga algo Que rote Mi consejo Es que trates De enseñarle a ellos Digamos Cómo es El papel Del DM Y Preguntarles Digamos Che, bueno Ahora tengo ganas De ser jugador yo Alguno quiere dirigir Alguno se copa Lo intenta Tal Entre un grupo de amigos No va a pasar nada Tal los sumos Se reirán De cómo alguien Hace alguna voz rara Pero todos van a intentar Jugar y pasar Así que creo Que el primer paso Es presentar El puesto de DM Puede cambiar De persona ¿No? Y por ahí No le interesa a todos Eso seguro Por ahí a los demás No le interesa tanto Pero tal vez Encontrás a alguna De estas personas Que sí quiere Y podés hablar Con esta persona Y Con ella persona Y tratar de Hacer algo entre los dos Porque Vos dirigís Tres meses Después dirigís Tres meses más Después vos Tres meses Y así Se van cambiando Y capaz que vos te vas Y ellos siguen jugando Así que Es importante Que arranque todo Que desde el principio Sepan que El puesto de DM Puede rotar Pero me parece Bien ahí Tratando de 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 Prevenir Un entre comillas Problema Así que sí Vos Demostra el juego Que te guste Que le guste Lo demás Y ahora decirle Chicos tengo ganas De ser jugador Yo A quien le toca Empezá por ahí Me parece Un buen camino Nota 122 ¿Qué sistema Te parece ideal Para los one shot O te es diferente? Ahí la producción Me está tirando Las cosas Pero bueno Es tarde No me acuerdo Nota 122 ¿Qué sistema Te parece ideal Para los one shot O te es diferente? A mí Bueno Estuvimos charlando De los one shot Con los chicos De Con Mena De Morras Y Dragones Y Cristecas Y la verdad Que el sistema De ratas en las paredes Que nos dirigió Cristecas Está buenísimo Y es súper sencillo Se aprende re rápido No te interrumpe Para nada El juego Creo que es Una gran idea Over the edge Tiene un sistema Súper parecido Muy muy parecido De hecho Y Paranoia también Son todos juegos En los que Tirás un de 6 Y en base El resultado Pasa algo Tirás 2 de 6 Al sumo tirás 3 de 6 O 4 Pero creo que eso Está en el espíritu De los one shot Porque te ayuda A aprovechar el tiempo En el que van a estar jugando Así que yo jugaría Alguno de esos 3 Sí Definitivamente También creo que Estaba vieja escuela Como algo más parecido A lo que es fantasía En cuanto a D&D Pero bueno También se puede jugar D&D Quinta edición Porque El tema De jugar quinta En un one shot Es que vas a estar Más tiempo haciendo Los personajes Uff Kirios Pequeña duda Quiero dirigir Una partida One shot Para empezar Pero Estoy en ese punto De Sí Pero no sé Porque tal vez ¿Por dónde empiezo? Con esta introducción Innecesariamente larga La pregunta es Busco una pequeña campaña Completo un poco más Las lecturas Por lo menos En el manual básico Y mando un aviso De campaña Sin pensármelo mucho O aflojo un poco Y evito esforzarme La seguridad que tengo Como para empezar A masterar una partida Bien Te recomiendo Que mires El Que mires O te escuches El podcast El último que hicimos Que es sobre one shot Tristecas Y Mena Dirigieron y jugaron Muchísimos one shot Y contaron Cuál es el proceso Que hacen ellos Mi recomendación Y una de las cosas Que vas a escuchar En el podcast Es que Los one shots Son mucho más distendidos Todo tiene que resolverse Dentro de todo rápido Tenés como Menos tiempo Para enfocarte En el sistema Y más tiempo Para enfocarte En lo que hacen los jugadores Así que Mi recomendación Es que te relajes un poco Sepas más o menos Para dónde querés ir E intentes trabajar Para llegar hacia allá Pero tal vez los jugadores Te lleven para el otro lado Y bueno Hay que ir para el otro lado La idea de one shot Es una historia Súper cortita Que pasen Una o dos cosas Y se soluciona De alguna manera Así que Relajalo Tranqui Disfrutalo Va a estar buenísimo La van a pasar genial Esta pregunta Esta pregunta está buena ¿Sos de usar O has usado alguna vez Deus Ex Machina? Sí Definitivamente He usado No soy de usar Para cualquiera Que no sepa O está recién empezando El Deus Ex Machina Es una de las herramientas Que tiene el DM Para modificar Un evento En la historia No necesidad de nada Esto es algo Que puede hacer el DM En todo momento Pero se tiende a usar Cuando sucede algo malo Sin querer Mató a todo el grupo Bueno ahora Pum Los revive De un Dios Que pasaba por ahí Lo que yo me encontré Con los Deus Ex Machina Tanto cuando los hacía yo Cuando participaba En mesas que sucedían Era que No quedaba bien Nunca se entendía bien Por qué pasaba A veces prefería Bueno Murió mi personaje Prefiero que suceda eso A que Ahora reviva De manera incómoda Que sepa que está pasando Por otro lado También sostengo Que es una herramienta A veces sirve A veces es útil Y a veces tal vez Es La mejor herramienta Que tenés Para continuar El juego Obviamente Que vos querés Que salga todo bien Pero a veces Las cosas salen mal Y cuando salen mal A veces también Es mejor dejar Que salgan mal Sin Estar todo el tiempo Evitando que los personajes Se lastimen No se salven Que se yo Puede Puede volver a aburrir A la parte Pregunta Pregunta Rolear amor entre personajes Consejos A favor En contra A mi me daría Algo de cosa No estoy en contra Para nada De hecho Está totalmente Demostrado Que Dos personas Cuando pasan Un grupo de personas Cuando pasan tiempo juntos Empiezan a tener relaciones Más Más fuertes Algunos Con otros Es común Hay dos personajes Que están Hace siete u ocho años De aventura Eventualmente Van a desarrollar Tal vez alguna Con él No tengo problema Lo que sí Digamos Lo que son Cualquier tipo De momento íntimo Queda Fuera de juego No hace falta Rolear nada Pero Está buenísimo Que haya Porque Vos sabés que Cuando alguno De los dos Está en peligro El otro Va a tratar De ayudarlo Va a hacer Lo que pueda Porque no es Solo es más Su compañero de aventura También su pareja O su Que sea Yo no tengo drama Pero Son ese tipo De cosas Que está bueno Que estén Pero no hace falta Rolear el 100% De tiempo O Que se desarrolle Sin parar Está por ahí No hay problema Ningún tipo De problema Sobre todo Con grupos De gente Que lo sabe llevar Eso Eso es importante Christox Taneo de dirigir El starter set En rol 20 Es mi primera vez Dirigiendo para presentar rol A unos amigos Anteriormente solo he jugado Pero veo la aventura Y siento que hay mucha info ¿Consejos? Sí Cuando vos dirijas En rol 20 Y muestras las imágenes Tratá de preparar Todas las imágenes En diferentes hojas Del rol 20 Antes de Ponerte a dirigir Entonces Cuando empiecen a jugar Les mostrarás la imagen Que querés Después cambias de página Y la imagen está de nuevo Entonces no tenés que vos Perder tiempo agregando cosas Mientras jugás Así que eso Todo eso prepáralo antes Así que creo que no queda Nada más que buscar Alguien para hacerle raid Y Para que ustedes sigan Gente de jugar rol Eso es todo Así que les agradezco mucho Y nos vemos en el próximo stream No se olviden La próxima es Warbuilding Dejar con el otro Chau